Darwin Cabrera, jugador y capitán de este equipo de Voy a Hacer Siglo. Definitivamente que las cosas han mejorado para ustedes, sobre todo que tú has recuperado el juego, que sabemos que sabes jugar. ¿Qué estuviste trabajando y que ahora te ves con un poquito más de confianza, Darwin? Primeramente, gracias a Dios por esta victoria, ya que es sumamente importante para la siguiente fase de los play-in. Y mientras más ganemos, es mejor para todo el equipo. Estuve mejorando algunas cosas, ya que al principio no tuve el juego que yo sé hacer. El equipo me exigió la gerencia y poco a poco estaba cogiendo el ritmo en base al equipo. Joel estuvo dirigiendo el equipo y ahora Carlos Medina. ¿Qué tú entiendes que han hecho esos dos dirigentes y que ha devuelto la confianza de todo el conjunto? Primero, ellos nos pusieron a fluir, nos dijeron que juegue el juego con nosotros, ya que sabemos que somos un equipo errático, que somos muy intensos desde principios hasta el final. Usted lo acaba de ver en esta victoria y eso es lo único que nos han exigido y que juguemos. ¿Qué tan importante es tener a un jugador como Adri de León en el conjunto? Es muy importante, ya que Adri es un veterano, como nosotros lo sabemos. Es una persona que nos aporta tanto dentro como fuera de la cancha. No dice la cosa como nos lo tiene que decir, que se escuche en vulgar, pero es para algo que nos reanime. Bueno, ¿y cómo están los ánimos ya para lo que sería una fase de eliminación para el equipo de huellas? Sí, los ánimos también, porque ya tuvimos unas rachas, algunos partidos perdidos, ya las recuperamos, gracias a Dios, y queremos seguir ganando, como ya les dije, para la segunda fase. Bueno, muchísimas gracias y felicidades, Darwin. Gracias a ustedes.